Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la increíble partida número 7 donde, como ya sabéis, en las finales del Champions Tour se estaban enfrentando nada más y nada menos que Mamellaro contra el campeón del mundo Magnus Carlsen. Y en esta ocasión Carlsen lleva las piezas blancas y vamos a poner por aquí esto para que lo veáis y sale con D4. Mamellaro le responde con D5 y tras C4, E6, C3, Mamellaro aquí juega la típica jugada que estaba empleando contra Magnus Carlsen, la variante Janowski. Y deciros, para los que no lo sepáis, que no es la variante principal sino una variante secundaria. Aquí lo más jugado en esta posición es caballo F6 y entraríamos, por ejemplo, tras caballo F3, muy común en las variantes de la defensa semislava con C6. Pero no se juega de esta manera sino que quizá aquí Mamellaro juega esta variante con la intención de en algún momento capturar ese peón, apoyarlo con su peón y que el caballo no pueda capturar puesto que estaría defendido por el peón. No obstante, aquí Carlsen captura CxD5, ExD5 y ahora alfil F4 apuntando ya directamente al punto de C7. Digamos que también esta jugada ahora pues evita que el caballo salte a B5 y coordine en el punto C7 con el alfil. No obstante, aquí las negras desarrollan su caballo, defienden el peóncito una vez más, empiezan a movilizar las piezas del flanco de rey para poder enrocarse. E3 juega Carlsen también dando salida al alfil de casillas claras y ahora alfil D6 aquí enfrentando los alfiles juega Mamellaro a la misma vez que prepara su enroque para poner seguro a su rey. Pero Carlsen no está dispuesto a cambiar esos alfiles y juega alfil G5 de esta manera, clava al caballito y está planeando zamparse el peón de D5 donde el caballo no podría capturarlo ya que ha quedado clavado. Entonces aquí las negras sencillamente desarrollan el alfil y defienden ese peóncito. La partida siguió con alfil D3, Carlsen también desarrolla su alfil, empieza a movilizar las piezas del flanco de rey, caballo BD7 y ahora aquí F4. Carlsen va al ataque ya, quizá quieras desarrollar el caballito por detrás de los peones, pero Mamellaro aquí no está dispuesto a andarse con ninguna tontería y rápidamente empieza a atacar al ataque, no se enroca ni nada, sino que ataca al alfil diciéndole oye, movilízate para algún sitio, vete moviendo. Carlsen lo retira a H4 y ahora Mamellaro le mete G5 también al ataque tocando al alfil, pero entregando un peón porque está, digamos, ese peón ahora está atacado por alfil y por el peón, por lo tanto Carlsen captura, dice 3 para acá, yo me lo como, luego pregunto. F por G5, H por G5 y alfil por G5, cuidado, se ha abierto la columna, en caso de que las blancas se enroquen habrá mucho peligro por esa columna, es decir, por ambas columnas podría venir peligro, pero de momento Carlsen ha ganado un peón y además vuelve a tener al caballito de F6 clavado, por lo tanto aquí pueden venir algunos temillas sobre ese caballo y de momento las negras juegan C6 defendiendo ese centro para que el caballo no esté clavado, digamos, bueno, para que el caballo no esté vigilando a ese peón nada más que con el alfil, así que vuelven a defender el centro, aquí juegan Dama F3, cuidado, que ahora el problema aquí para la negra es que le gustaría jugar Dama C7 en algún momento y enrocarse en largo, para evitar eso Carlsen juega Dama F3, dice, oye, te estoy tocando al caballito dos veces, defendido solo por el caballo, si te vas con la dama para enrocarte se queda sin defensa, me lo zampo, alfil por C6, caballo por F6 y Dama por F6, gano, pieza y te estoy tocando a la torre y estoy ganando la partida, así que Carlsen que sabe mucho de este juego, por algo es el campeón del mundo, mete Dama F3 y Mamellaro lo que hace para seguir con su plan es alfil E7, alfil E7 de Mamellaro, Carlsen juega caballo G2, desarrolla su caballito y ya tiene planeado pues o enroque corto o enroque largo, enroque corto también es un peligro por, digamos, las columnas G y H abiertas, aquí juegan Dama B6, tocan el peoncito Db y Carlsen lo que hace, bueno, de esta manera Mamellaro ya tiene preparado el enroque, tiene bien defendido su caballo de F6 con alfil y caballo y está tocando el peoncito, aquí sencillamente Carlsen se enroca, defiende de esta manera el peón y la partida prosigue con C5, alfil C2 para evitar C4 que ataquen al alfil y ahora Mamellaro también pone seguro a su rey con enroque largo, igual que Carlsen. Caballo F4, cuidado que te cazan la pareja de alfiles, aquí retiran el alfil pero realmente Carlsen sigue llevando un peón de ventaja, está muy bien y ahora hace un plan de una manera brutal, como un relámpago va a simplificar de una manera espectacular la posición, fijaos que tiene la dama atacada, pues bien, fijaos que aquí Mamellaro abrió la posición en el flanco de rey para poder, en el caso de que se enrocasen en corto, poder atacar por esas columnas, pero ahora después de la simplificación vais a ver qué pasa con esas columnas, brutal, aquí le están amenazando la dama al campeón del mundo, entonces que juega, caballo de F por D5 atacando a la dama, dice si tú me capturas yo te capturo, primero capturan, Mamellaro captura con el caballito pero el caballo de Carlsen renueva la amenaza, el caballo lechuguero no sólo ataca a la dama sino que está tocando al alfil dos veces, aquí las negras capturan, dice bueno yo empiezo a comerme la dama, alfil por F3 y Carlsen también captura, caballo por B6 y ataca al rey, así que tienen que capturar el caballito, lo hacen caballo por B6 y alfil por E7, tras alfil por E7, el alfil también ataca a la torre, alfil por D1, se empieza a simplificar todo con esta estrategia de Carlsen, y alfil F5, jaque y se rinde aquí Mamellaro con este jaque, ¿por qué? porque realmente estamos en la jugada 22, como un relámpago, Carlsen ha ganado esta partida y no se entiende muy bien, pero es fácil, ¿por qué se rinde Mamellaro? precisamente por la apertura de la columna, si aquí por ejemplo se podría ganar de mucha manera la blanca está mucho mejor con sobre todo el peón H pasado, fijaos si por ejemplo ahora, rey B8, alfil por D8, torre por D8, evidentemente si salen con el alfil en algún momento del ataque, alfil H5, viene alfil por B6 y las blancas tienen pieza además, por lo tanto el alfil no lo pueden retirar, así que aquí debería, si no se hubiesen rendido, capturar con la torre, torre por D8, pero ahora tras rey por D1, fijaos que aquí también hay temas con la torre, porque ahora atacarían dos veces el peón torre y peón en el centro y ese centro va a ser aniquilado, tras C por D4, E por D4 y torre por D4, rey E2 por ejemplo saliendo de la amenaza y ahora tras por ejemplo el rey que venga a apoyar el centro y sobre todo apoyar el peón H, aquí realmente ese peón corre como Usain Bolt y la columna abierta que habían abierto las negras, se queda favorable para que ese peón corra y corone, fijaos que todavía aquí en la posición, a pesar de estar equilibrada, las blancas tienen el peón de más, el peón que había sacrificado Mamellaro con todo ese cambio de piezas, ahora sería fácil, si este caballo viene a detener al peón, por ejemplo junto con la torre con planes como tras H5, caballo F6 parando al peón, que ese peón está muy bien protegido por la torre, H6, el peón está llegando a la séptima fila ya, si torre D8 para pararlo H7 y si ahora torre H8, esas dos piezas están inmovilizadas en la, digamos, en la, para que ese peón no corone, pero tan fácil como sería acercar el rey para atacar al caballito y luego pues ganar la partida, por ejemplo, se podría ganar de muchas maneras, pero por ejemplo acercando al rey, si rey D6 a defender el caballo, rey F4, rey E7 y el rey a G5 y están tocando al caballo, ¿lo defiende el rey? No, porque puede venir un torre E1 atacando al rey y cuando se marche ese caballo, pues zampárselo y si por ejemplo capturan ya ese peón pasado, alfil por H7 y se gana pieza. Una de las maneras que podrían ganar las blancas y por eso que Mamellaro en esa posición estratégicamente perdida, pues se rindió ante el campeón del mundo, ya os digo, en 22 jugadas había ganado Magnus Carlsen como un relámpago esta partida. Espero que os haya gustado, si ha sido así no olvidéis apoyarla con un me gusta, también suscribiros, que sé que muchos veis este vídeo y no le estáis dando al botón de suscripción, así que darle ahí a la campanita también y en la descripción del mismo del vídeo os estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. Sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.